Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física, de selectividad, del tema inducción electromagnética. Una espira circular de sección 40 cm2 está situada en un campo magnético uniforme de módulo B igual a 0,1 teslas, siendo el eje de la espira paralelo a las líneas del campo magnético. Apartado A, si la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con una frecuencia de 50 Hz, determine la fuerza electromotriz máxima inducida en la espira, así como el valor de la fuerza electromotriz de 0,1 segundos después de comenzar a girar. Apartado A. Bien, como podemos ver nos pide la fuerza electromotriz inducida en la espira. Y según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida en una espira que se encuentra en un campo magnético, viene dada por la expresión E igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Siendo el flujo a través de la espira el producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie. O sea, el vector campo magnético por el vector superficie. Y esto es igual a el módulo B por S por el coseno del ángulo alfa. Bien, y como nos dicen, la espira gira en torno a uno de sus diámetros. Así que el ángulo que forma el vector superficie y el vector campo magnético, o sea, alfa, va a ser función del tiempo y va a variar según la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. La frecuencia angular o pulsación se puede poner como 2pi por la frecuencia por el tiempo. Y esto al final será igual a 2pi, la frecuencia de 50 hercios por t, lo que nos va a dar 100pi t. Ahora, como ya tenemos el ángulo, pues vamos a calcular el flujo, la expresión del flujo en función del tiempo. El flujo va a ser igual al campo magnético, que es de 0,1 teslas, por el vector de superficie, que en este caso es una espira circular de sección 40 centímetros cuadrados. Así que 40 por 10 elevado a menos 4 para pasar a metros. Y por el coseno del ángulo alfa, que como hemos visto es 100pi por t. Y esto va a ser igual a 4 por 10 elevado a menos 4 por seno de 100pi por t. Bien, pues sustituyendo este flujo en la ecuación de la fuerza electromotriz y derivando con respecto al tiempo, vamos a obtener que esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de 4 por 10 elevado a menos 4 por el coseno de 100pi por t. Y esto va a ser igual a menos 4 por 10 elevado a menos 4 y la derivada del coseno es el menos seno, menos seno de 100pi por t. Multiplicado por la derivada, lo que va multiplicando, lo que va dentro del seno, que sería 100pi. Así que esto es igual a 4pi por 10 elevado a menos 2 y multiplicado por el seno de 100pi por t. Bien, y como nos pide el valor de la fuerza electromotriz máxima, pues esta fuerza será máxima cuando el seno, que como sabemos varía entre 1 y menos 1, pues sea máximo. O sea, cuando el seno valga 1. Así que la fuerza electromotriz máxima va a ser igual a 4pi por 10 elevado a menos 2 y por el seno, el máximo que es 1. Así que 4pi por 10 elevado a menos 2 voltios. Y por otro lado nos piden para el instante t igual a 0,1 segundos. Pues lo único que tenemos que hacer es sustituirlo en la ecuación anterior. 0,1 segundos sería 4pi por 10 elevado a menos 2 por el seno de 100pi por 0,1. Y esto es igual a 4pi por 10 elevado a menos 2 por el seno de 10pi. Así que obtenemos el seno de 10pi vale 0. Así que tenemos 4pi por 10 elevado a menos 2 por 0. Y obtenemos una fuerza electromotriz en 0,1 segundos de 0. Bien, en el apartado B nos dice que si la espira está inmóvil y el módulo del campo magnético disminuye de una manera uniforme hasta hacerse nulo en 0,01 segundos que determinemos la fuerza electromotriz inducida en la espira en ese intervalo de tiempo. Bien, pues si la espira permanece inmóvil y el campo magnético disminuye desde un valor inicial hasta desaparecer de forma uniforme, pues el flujo también variará de forma uniforme, induciendo una fuerza electromotriz en la espira. Esta fuerza electromotriz será igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo y esto va a ser igual a menos incremento de flujo con respecto al tiempo y esto será igual a el final menos el inicial partido por incremento de tiempo. Bien, el flujo final va a ser igual al campo final por S y por el coseno de 0. Y obtendremos que el flujo final, como hemos dicho, el campo final es 0 por S por el coseno de 0 que va a ser igual a 0. Y por otra parte tenemos el inicial, el inicial por S por el coseno de 0. El inicial es 0,1 multiplicado por S que es 40 por 10 elevado a menos 4 y el coseno de 0 por lo que obtenemos un flujo de 4 por 10 elevado a menos 4. Y sustituyendo la expresión de la fuerza electromotriz tendremos que E es igual a menos el final que es 0 menos 4 por 10 elevado a menos 4 y dividido por 0,01. Así que vamos a obtener una expresión de la fuerza electromotriz de 0,04 voltios. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.